9 y 51 minutos son ahora, último bloque de este tramo de desayunos informales, nos queda una conversación más por delante. Sí, les contamos que este domingo 8 va a haber en el Teatro Solís una jornada muy especial de 10 a 14 horas con entrada libre, va a haber allí una transmisión de una radio muy particular, Radio Vilar de Voz, que está cumpliendo 25 años, es un espacio de salud mental que integran usuarios de los programas de salud mental, profesionales de la psicología, estudiantes, un proyecto que lleva 25 años y que ha aportado mucho. Le damos la bienvenida para hablar de Radio Vilar de Voz a Natalia Quiroga, coordinadora de la radio, y Alba Villalba, participante del proyecto. Bienvenidas. Bienvenida, una vez. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias por venir. Estamos contentos, realmente estamos muy, muy enloquecidos en esto de lo que significa los 25 años de Radio Vilar de Voz, es un proyecto realmente comunicacional, participativo, tenemos 25 años desembarcando en el Solís, ¿no? Realmente una fiesta de pensar que vamos a ir de corbata, la locura se viste de corbata, etiqueta, en este derecho, ¿no? De dar voz a través de la radio, a través de los participantes, de los usuarios de la salud, y bueno, pensando un poquito todo esto, ¿no? De identificar la salud, el concepto de salud y todo lo que significa el proyecto alternativo a lo que son las lógicas manicomiales, y bueno, por ahí pensar un poquito lo que es la realidad, lo que la sociedad piensa, cómo desintiquetamos, cómo trabajamos el tema de la salud mental. Y bueno, y en eso se lleva 25 años haciendo posible sacar esa voz de encierro, de lo que significa para un cambio de paradigma, y bueno, por ahí realmente celebrar. Exacto. Bueno, lo que decía Alba, la radio desembarca, los desembarcos, ahora después capaz que contás un poquito de qué se trata, desembarcan en el Solís, con lo cual para nosotros es un orgullo. Primero agradecerles a ustedes este espacio, porque llegamos a la ciudadanía, con lo cual nosotros al ser una radio comunitaria y un medio de comunicación alternativo, no tenemos gran llegada, digamos, entonces nos parece importantísimo que la ciudadanía esté al tanto de que hay una ley de salud mental que ya va a cumplir unos 4 años y que prevé el cierre de los manicomios para el 2025. Entonces este desembarco es muy significativo para nosotros porque la radio cumple 25 años de seguir saliendo al aire, incluso en la pandemia, que bueno, fue donde nosotros quedamos un poco varados allí. La radio pedal nos dio lugar, la cooperativa Incapié también, luego nos alojó la facultad de psicología y posteriormente, gracias al proyecto Trayectorias y a postularnos a unos programas de fincas abandonadas de la NB, nos llegó un local de la Ciudad Vieja que nos queda chico, con lo cual queremos otro local más grande, aprovechamos a decirlo acá, para poder habitar la locura y en esto que estaba comentando Alba, poder sensibilizar a la población acerca de que la locura, que es aquello que nosotros encerramos porque está en los márgenes, primero que es algo que nadie está libre de pasar, de padecer, que hay locuras lindas, verdaderamente, y que disfrutamos mucho en la radio, y que lo importante es que tomemos conciencia de que la locura es producto del mundo en el que vivimos. Entonces es importante que la locura vuelva a la comunidad con otros abordajes de salud mental que son posibles, como por ejemplo la radio, que es un proyecto comunicativo, participativo, perdón, participativo, perdón, es normal que me ponga nerviosa, nunca estuve en un canal de televisión, así que lo digo para verbalizarlo y que no me pase. Y es autogestionado por los propios usuarios y exusuarios de los sistemas de salud mental, con lo cual, bueno, ahí estamos viendo a una compañera Cecilia, a muchos compañeros que nos acompañan, es un placer trabajar en la radio, es un placer realmente poder seguir dándole voz a las personas que no tienen esa posibilidad, la idea también es, bueno, poder llegar de nuevo y salir y retransmitir desde el vilar de voz para darle voz a los que siguen todavía en la pandemia. Contanos un poco, Alba, cómo es eso de los desembarcos. Bueno, la figura del desembarco nace realmente en lo que es, en la antigüedad sabemos lo que era la locura, bueno, lo que significa la locura para la sociedad, que se excluye, bueno, se retira de esta tal normalidad, y bueno, y a los locos donde se los ponían en una nave para que realmente se fueran a la mar sin regreso. Desde esa figura de pensar que la locura realmente no tenía forma de inclusión en la sociedad, nosotros tomamos la figura del desembarco para hacer la transmisión en los diferentes lugares donde arribamos y hacemos esa transmisión ahí, lo hemos hecho a nivel país, a nivel nacional, a nivel internacional también, bueno, hemos hecho desembarco en el país vecino, porque en esto de que las radios locas nos abrazamos, y tratamos de fortalecernos en estos vínculos para realmente darle visibilidad a la locura y que realmente mostramos una sociedad de la que no somos diferentes, pero que está el estigma y está el preconcepto, y entonces por ahí de vernos que realmente somos normales y que nos muestran esa transmisión y esa realidad de que, bueno, ahora nos ponemos un micrófono, podemos estar en la tele, en los diferentes ámbitos que hacemos posible todo esto de los medios, de sensibilizarlo y de sentirlo. Entonces, esa figura desembarca nada más y nada menos que en el máximo escenario del Solís. Por eso decimos que vamos a ir de corbata, de etiqueta, porque la locura se vistió así, ¿no? ¿Tienen previsto algo especial para esa transmisión? Sí, tenemos previsto realmente una gran programación, como decías, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, y realmente el que pasa por Radio Vilar de Voz, si no es famoso, ya inmediatamente se hace. Sí, sí, famoso. El programa de ese día, bueno, vamos a tener diferentes estaciones, porque, bueno, prevemos que va a haber una gran convocatoria y así los invitamos a todos a que participen, a que vayan. En la esplanada vamos a tener una serie de estaciones, payasos medicinales, algunos regalitos con frases y poemas, y también frases para pensar, para llevarse de regalito. Después vamos a tener lo que es la salida al aire, con invitados que los voy a leer, que son Mayne Hermo, Gastón Rodríguez, el coro Sobreviví Cantando y la Murga La Cascarria. Bueno, después vamos a tener nuestra salida al aire con toda la programación, que no podemos spoilerla, obviamente, porque los queremos allí. Y bueno, y también, además de contar esto, comentarles y convocarlos para la marcha que tiene lugar el día 10, que yo sé que es un feriado, que la gente se toma, y bueno, son fines de semana largo, así que los que se queden en Montevideo, a partir de las 15 horas aproximadamente, estaremos en la esplanada de la Udelar, para desmanicomializar, para salir cantando y marchando por el cierre de los manicomios, por una salud mental integral y enfocada en derechos, que nos parece fundamental pensar que estamos interviniendo con personas y no sobre personas, y bueno, poder marchar y celebrar la onceava marcha que vamos a dar este próximo lunes 10. Muy bien. Ya todos saben, entonces, el domingo de mañana, al Teatro Solís, de 10 a 14 horas, entrada libre, para ver la transmisión en vivo de Radio Vilar de Voz. Felicitaciones por estos 25 años. Felicidades. 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 Felicidades que les hagan un día el domingo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros también nos...